El panorama Catatumbo viene de una, yo podría decir que como una necesidad interior, ¿cierto? Que inicia con una instalación que anteriormente se llamó Catatumbo, que era una instalación que quería hablar sobre el carbón, la minería en el Catatumbo y fue como una reconciliación que tuve con el Catatumbo de donde yo soy. Yo me daba cuenta que muy pocos conocían el Catatumbo. O sea, la gente que yo les preguntaba o algo, oían hablar de Catatumbo, pero pues, ah, si la masacre, la coca, esto, lo otro. Pero muy pocos sabían dónde quedaba o qué pasaba en el Catatumbo. Y es cuando empiezo toda una investigación. Primero un regreso en mis memorias, un mirar hacia adentro y recordar mi niñez. Entonces quise hacer este panorama como una gran selva, que la verdad es la selva que ya desafortunadamente hoy no está. Ya gran parte de esa selva fue arrasada, ¿no? Fue arrasada para cultivar coca, para monocultivo, para una cantidad de cosas, todavía queda algo. Pero esa selva es, en cierta forma, una selva ficcionada, ¿sí? Desde los afectos, desde la nostalgia. Cuando se acercaran a ellas, cuando miraran, cuando dieran un paso adelante, como adentrarse en la selva, se encontraran con la realidad. Y es unos pequeños dibujos que empiezan a relatar, ¿no? Pues, los relatos, todos sabemos, de la coca, las guerrillas, las masacres, los paramilitares. Estos pequeños dibujos los relatan eso. Entonces, el panorama Catatumbo abarca desde, yo digo que es un siglo, casi exactamente un siglo. ¿Qué pasa en Catatumbo? ¿Por qué esta tierra es tan apetecida? ¿Sí? ¿Desde qué momento empieza a ser disputada? Por supuesto, está atravesado por historias familiares en el diario. Es un pequeño diario que decido escribir, ¿sí? Y darle como una voz al panorama. Entonces, ahí relato un poco más en palabras lo que son estas fechas y estas cosas que pasan en el Catatumbo, ¿sí? Y, pues, como te digo, atravesado por historias familiares. Y, pues, como te digo, atravesado por historias familiares.